Mundo ideal, ideal, fabulosa visión, visión, sentimiento divino, divino, baja y sube y vuela hacia el celestial región, región. Hay uno pisí, hay uno pisí. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Amigo? ¡Muerto, atrás! ¡Muerto, atrás! Los dos, los dos, los... ¿Sí? Sí, totalmente. ¡Dámela, dámela, dámela! ¡Más fuerte, más fuerte, más fuerte que explote! ¡Que explote! ¡Que explote, que explote, que explote, que explote! ¡No, dejé la pisa en el horno! Puta que me... No, hermano. Merecidísimo, merecidísimo. Ni pedo, se va a comer pizza quemada. Té lo que quieras, amigo, matalos. Tela y camionetas. El auto blanco, Tela y la camioneta. ¡Esplotea dos! ¡Esplotea dos! ¡Bien, bien! ¡Le di, le di! ¡A cuatro! ¡Esplotea cuatro, amigo! ¡Esplotea cuatro! ¡Fáltale! ¡Fáltale! ¡Tela! ¡Tela! ¡Te tira! ¡Qué cute! ¡Qué cute! ¡Qué cute! ¡Qué cute! ¡Qué cute, la verdad! ¡Ay! Me chile, me chile, me chile, me chile, me chile! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué estúpido, amigo! ¿Dónde hay vuelta al nitro? A ver... 3, 2, 1, ya. Y eso que tapaba atrás el... ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Saqué, saqué, 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 saqué! ¡Hay que vender droga! ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, ja! No. No. Te voy a enseñar cómo. ¡Ah, no! No. ¿Lo que me dijiste? No. No me presté la atención. No me importa. Dirección. Ok, ya. No, no, no... ¡No hagas todo esto! ¡No! ¡Ya Tiene un tarredado, una mega posta, es un tarredado. Ah, igual pará, estuvo por la ambulancia, me voy a esa, boludo. Amigo, estoy repasando la ambulancia y se me cierra el violonito. Dale, sentándote a la... Es de este lado, hermano. ¡Y yo qué sé de qué te ha dado tu spin verso, hermano! No me puedo subir, no me puedo subir. No sé qué pasó. No sé qué pasó. ¿Estoy adentro, estoy afuera? ¡Vos mandale! ¡No! ¡What the fuck! ¡Vamos!